El diario de Jenny, capítulo 7, temporada 2. Hola chicos y chicas. Hola chicos y chicas. Hola, hola, holi, hola, 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 hola. Hola, muy bien, ¿saben por qué estamos aquí en la cancha, no? Sí, sabemos eso, pero no sabemos por qué llevas un pollito al lado tuyo. Ah, es mi ayudante, se llama Pío. Hola. Es chiquita. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué estamos aquí? Estamos aquí para la elección de capitanes del equipo de fútbol y el equipo de porristas. Exacto, muy bien Jenny. ¿Y saben mi nombre, cierto? Ah, no, tú eres nueva y nuestro profesor antiguo se fue, así que... Y nunca nos dijiste tu nombre, así que no, no sabemos. Cierto. Mi nombre es María, me pueden decir Mari o como ustedes quieran. Y bueno, les voy a decir quiénes van a ser los capitanes del equipo de fútbol y el equipo de porristas. ¿Me explicas por qué yo estoy aquí y con el traje de mascota? Por el simple hecho de que debe saber quiénes son los capitanes. No sé. Bueno, ella es Kitty, es un año más grande que ustedes de facultad y va a ser de la mascota. ¿Y me explican por qué en la facultad hay cancha de fútbol? Ah, nunca sabe, nunca supimos, pero es divertido, ¿no? Sí, con tal de tener trabajo estoy contenta. Bueno, ella es la mascota. ¿Quiénes más de aquí son uno o no sé cuántos años mayores que la mayoría? Nosotros dos, Zep, estamos en la clase de ella. Ah, ok. Bueno, la capitana del equipo de porristas es... ¡Chan, chan, chan! ¡Jenny! ¿Yo? ¡Sí, bravo, Jenny! Muy bien, Jenny. Felicitaciones, yo quería ser, pero no importa. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Wow, de verdad estoy súper contenta! ¡Gracias, Mari! De nada, y felicitaciones. Bueno, ahora... ¡Ay! El capitán del equipo de fútbol es... ¡Chan, chan, chan! Gracias, de vuelta. ¡Pablo! ¿Yo, en serio? ¡Wow! ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pablo! ¡Jeje! ¡Wow, gracias! ¡Ay, él no se lo merece! Sí, sí se lo merece. Muy bien. ¡Woo! Bien, ahora que ya tenemos bien claro todo esto, les voy a presentar al equipo de tiburones con el cual vamos a competir el sábado que viene. Y bueno, deben estar por venir. Lamentablemente, ellos son muy... Muy geniales, quizá. ¡Ach! Hola, soy Alexander, el entrenador del equipo de los tiburones. Soy María, dime, la mejor capitana de la historia. Te voy a decir María y se acabó. Bueno, chicos, vamos a hacer una... un cálido partido o entrenamiento, como le quieran decir. Ah, ¿no eran solo chicos los de tu equipo? ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Aquí está el capitán, Bruno. Soy Yamila. Bella. Bilu. Parker. Jasmine. Yo soy Alexander. Muy bien, ahora que se presenten tus chicos. Soy Pablo, el capitán del equipo. Bien. Jorge. Máximo. Rolfo. Max. Y yo también me llamo Alexander. ¡Dush! Una rata se llama Alexander. ¡Qué asco! Soy un hurón. ¡Ay, lo que sea! ¿Y ellas? ¿Qué onda? Son las porristas y la mascota del equipo. ¿Y dónde están tus porristas y mascotas? No, nosotros usamos a la mascota y a las porristas simplemente cuando los partidos son en nuestra cancha, nuestra facultad. Como sea. Vamos chicos a sus lugares. Chicas, ustedes también. Vamos. Vamos. Bien, antes de que empiece el partido, comillas, les quiero explicar algo. Eh, porristas, ustedes no se pongan tan ahí, pónganse más allá, porque ahí va a estar el público. Sí, sí. Tú, mascota, tienes que verte mejor, así que ponte más del lado del público. Sí. Y el trofeo va a estar allá en esa mesa azul y nadie, nadie, por nada del mundo lo puede tocar. Y esa cámara va a estar encendida. Y... no sé si lo van a hacer en vivo o qué. Wow, vamos a salir en televisión. Si es en vivo, la gente me va a ver triunfar. Ay, no te fíes, niñito. Yo, yo hago lo que quiero. Tor. Ni bien suena el silbato, si es que hay algún silbato, lo que sea, ustedes empiezan a... Yenito empiezan a decir, dame una T, T y todo así hasta completar y decir tigres. Ajá. Algo así tipo, dame una T, T y así. Exacto. Bueno, prontos, listos, empieza. ¡Oye! Ay, no, por el otro lado. ¡Max! ¡No! ¡No, un milímetro más y no entraba! ¡No! ¡De nuevo! Un acero. ¡Ja! ¡Bruno! ¡La tengo! ¿A dónde crees que vas? ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡La tengo! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Ja! Toma eso. ¡Ach! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Deme una T! ¡T! ¡Deme una I! ¡I! ¡Deme una G! ¡G! Después de varios minutos de estar practicando... ¡Ah! ¡Empates! ¡Y empatamos! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Me duele todo! ¡Ah! Están exhaustos y exhaustos y exhaustas... Bueno, empatamos dos a dos... ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Chicas, se pueden ir! ¡Equipo, tengo que hablar con ustedes! ¡Levántense! ¡Angie, ¿te llevo? ¡Sí! ¡Pero rápido! ¡Le quiero dar la noticia a mi madre de que soy la capitana! ¡Wow! ¡Te felicito! ¿Tú no querías ser? ¡Sí, pero... ¡Mmm! ¡Che, muchachos! ¡Te tenés que poner las pilas! ¡Y aprender a atajar mejor! ¡Ay! Mira que te cambio en cualquier momento Que seas el capitán no significa que me puedas sacar del equipo ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ay! Da igual ¡Levántense! ¡Tenemos que hablar! Voy a hablar, ¿sí? Continuará